Viste Gonzalo que al fin se nos dio y tú cuando te reti me avisa Que va a viajar el mundo con el rap que tengo a mi no me hace falta una visa Prende un polvo pelo al bajar del avión tan pronto el piloto aterriza Llegamos y tal y con nuestra presencia merezamos las dos revistas Aquí vuela música también la calle mi reputación no se mancha Como un alfinista disfruto la vista sin miedo a ninguna avalancha El dragón de Komodo que salió del loto adentro por la puerta ancha Este flow legendario no tiene adversario como Maradona en la cancha Lo maté y quieren que yo le pague Paso por la vaga sin checar el equipaje Cabrón yo vengo del río difícil fue mi viaje Ahora tengo vidas donde no entienden mi lenguaje Seguí matando y me pidieron que le vaya otra vez Le pegué a contar un billón para gastar este mes Quedan aquí, fui a París y aprendí a hablar francés Estos traperos son mis hijos y parte de sus niños A ver conmigo una foto Me dice que esto es que es entre nosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca cuando le perdé No puedo cambiar La besita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo tenes mejor que conmigo tenes mejor que conmigo Dime, ¿qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis de mí, no puedo dormirme ya Pero me he podido desde que te fuiste ¿Qué tú me hiciste? Ey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Como tú, pero no sabes igual ¿Para qué te voy a mentir? Ando con culo, pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Lo como tú y yo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que tú me estás Quiero diciendo con un pombo, lo rompe discoteca Es que bebé, tú eres la neta Quiero diciendo con un pombo, lo rompe discoteca Pa' romper la discoteca Pa' romper la discoteca Niña, pa' gastarme contigo en la teca La música no deja tu beso y la cita Y luego acabarme con otra muñeca Pa' romper la discoteca Niña, pa' gastarme contigo en la teca La música yo trago a tu vestida seca Y después del cabrón me convierte en muñeca Sigo pensando si me amarás O si aún quieres volver a casa Lo siento en verdad Baby Voy imaginando si me extrañarás O si estarás llorando por mi causa Lo siento Ya no quiero seguir lastimándote Mejor vete con él Aunque muchos días me debo hacer dolér Dime, yo me conozco, no te quiero ver porque sé que me... La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Ella no se mira por la fama ni tampoco por dinero Ella está conmigo porque tanto yo creo que la lleva pa' el cielo Me pongo los guantes, entro pa' tu casa mami para robarte Soñando con vida avante y también yo puedo ser tu amante Me pongo los guantes, entro pa' tu casa mami para robarte Soñando con vida avante y si tú quieres yo puedo ser tu amante Es que llámame si este bicho quiere comer Mato y muero por usted, solo, solo por usted Me gusta un bonita como usted, esta noche contra la paz ¿Sabes cómo me llamo y de dónde vengo? Que lo que tengo, yo no lo ando presumiendo Sé que ya has escuchado lo que comentar Que ninguna de mis relaciones ha sido neta Pero nunca van a contarte Todo lo que yo por ti haría Baby me tiene hipnotizado Pensando en ti todos los días Es que nunca van a contarte Lo bien que tú me quedarías Baby me tiene hipnotizada Pensando en ti todos los días No imaginaba una vida sin ti No, no, al contrario yo me desebía Por hacerte feliz yo daría Lo que fuera por volver a esos días Ahora las noches sin ti son tan frías Yo te pienso todavía Como me pides que te olvides Si no recuerdo me lo impide Bueno, te trato de sacarte de mi mente El corazón es quien decide Como me pides que te olvide Si no recuerdo me persigue Bueno, te trato de sacarte de mi mente El corazón es quien decide Y ahora yo quiero darle como vole Pimp, 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 p Cuando siente el boom 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 ¡Gracias! Pum, 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 pum Que esta noche me la paso perreando Perreando